La cantidad de vehículos que circulan todos los días por las ciudades de San Isidro del General es alta y en las horas pico se generan muchos embotellamientos en diferentes puntos. ¿Es necesario un nuevo reordenamiento vial de la ciudad? Este es un tema que se está contemplando dentro del Plan de Movilidad Segura y Sostenible que elaboró el Consejo de Seguridad Vial. El alcalde de Pérez de León, Jeffrey Montoya, explicó que como prioridad dentro del Plan está la colocación de semáforos en los cruces del Liceo Unesco, en la Ruta 2 y en Barrio Boston, un proyecto que ya tiene los estudios y el presupuesto para la compra de los cuatro semáforos en cada punto. Pero también está incluida la información para eventualmente buscar presupuesto para el ordenamiento vial de la ciudad. Básicamente pues eso son estudios que se derivan del propio PEMS, lo que fue la consultoría, el producto que nos diera el COSEVI, en donde contemplaba los semáforos tanto en el Unesco como en el punto del cruce de Boston, ¿verdad? Son alrededor de 40 millones de colones que tenemos ahí disponibles, son dos pinceladas en eso, pero además dentro del PEMS todo lo que tiene que ver con el casco urbano de San Isidro del General ya también se tienen unos levantamientos importantes que se les dará de insumos al COSEVI como parte de este convenio, como parte también del Plan Estratégico PEMS para eventualmente también estar tomando decisiones de tipo presupuestario y que eventualmente pues ahí el COSEVI ingrese en algunos presupuestos. Pero básicamente ahora nos concentraremos con estos dos primeros puntos a nivel de colocación de semáforos en el Liceo Unesco y en el cruce. Habría cambios de rutas, esos serían puntos a valorar, además de darle más énfasis a los peatones. Un ordenamiento y que sea, recordemos que el PEMS anda muy amigable en el tema de convivencia de peatones, de ciclistas, de autobuses, ¿verdad? Y en nuestra parte urbana pues por lo tanto pues así también se reflejará. ¿Sería un cambio radical entonces? Es un cambio radical, si revisamos pues cada una de las láminas de los sectores de nuestras calles, pues a ver, hay una peatonesización un poco más importante, ¿verdad? Que es la tendencia y los conceptos modernos, no tanto de vehículos en nuestras ciudades, sino lo mínimo necesario y la parte pública, pero sí un espacio importante para peatones y ciclistas y esos otros actores que también son muy importantes. Así que el tema del ordenamiento vial de la ciudad es un punto que ya se trata en la municipalidad.